El amor me quema La música suena, la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema La música suena, la noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema La música suena, la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema La música suena, la noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart, I see your heart selling me My, my, my El amor me quema La música suena, la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema El amor me quema La música suena, la noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh malea sin pala, oh matela no te zampas Oh malea sin pala, oh matela no te zampas Oh malea sin pala, oh matela no te zampas Oh matela no te zampas Oh matela no te zampas